Pero nos vamos a ver el día 14, que vamos a ir a Lima, Perú. Hablé con el presidente Petro y nos va a acompañar, y va a estar también el presidente de Chile. Estaba por confirmar al presidente Ecuador. Esto para el día 14 de diciembre. También ya se está empezando a elaborar la agenda de la visita del presidente Biden y del primer ministro Trudeau para el día 9 y 10 de enero. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Esa reunión en Colombia posiblemente sea después de la visita del presidente Biden de esta cumbre en la Ciudad de México. Pero sí tenemos ese compromiso con el presidente Gustavo Petro, que es un gobernante muy responsable y le tenemos mucha confianza. Creo que Colombia avanzó mucho. Felicito al pueblo de Colombia por la elección de su presidente.